Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces Masculinidades, como cada martes me da gusto recibirlos. Y el día de hoy les tenemos un tema muy interesante que es patología dual y adicciones. Yo soy Osvaldo González y en un momento iniciamos. Esto es Voces Masculinidades. Pues bien, iniciamos Voces Masculinidades con este tema que es patología dual y adicciones. Y tenemos al director del Centro de Integración Juvenil Morelos AC, que es Ricardo Labias, el psicólogo Ricardo Labias. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Con todo gusto aquí estamos para hablar del tema que me han invitado. Pues otro tema muy interesante y que en algún momento en nuestra sociedad, pues, no se toma tanto porque patología dual es complicado el término. ¿Qué es una patología, Ricardo? Una patología es una enfermedad que se presenta en alguna persona. Hay patologías físicas y hay patologías mentales. En este caso, lo que nos corresponde a los encargados de salud mental, pues, es trabajar sobre las patologías mentales que propiamente son, digamos, enfermedades que se aparecen por cuestión de emociones, por desarrollo y que está implicando condiciones de malestar en la persona que lo tiene. ¿Patología y adicción es lo mismo? No, las adicciones serían un tipo de patología, serían inmersas dentro de las patologías. Entonces, una adicción como tal, de acuerdo al manual de trastornos psiquiátricos de la sociedad americana de psiquiatría, es un trastorno que se presenta cuando una persona consume drogas por más de seis meses, pero que además comienza a manifestar el síndrome de síndrome de dependencia, justamente. Es decir, la necesidad de buscar la droga para sentirse bien, la necesidad de consumir cada vez mayor cantidad de sustancia para poder sentir los efectos que tenía con las primeras dosis, obtención de mayores recursos económicos para poder adquirir la sustancia, utilización de tiempo libre o de mayor parte de su tiempo o disponibilidad de tiempo para el uso de sustancia, problemas severos en algunas de las áreas vitales, en la familia, la sociedad, trabajo, amistades, laboral. En estas ya hay una situación y que el incremento cada vez es mayor, abandonando cierto tipo de situaciones cotidianas que realiza. Pero además también, cuando ya se encuentra inmerso dentro de su sistema nervioso, dentro del cerebro, ya la necesidad de buscar la sustancia para poder seguir con sus actividades aparentemente cotidianas. En este caso, cuando hablamos o cuando decimos dual o la palabra dualidad, ¿a qué nos podemos referir? Nos vamos a referir cuando se presenta dentro de una persona en el mismo tiempo y espacio de vida, no solo el trastorno por consumo de drogas o por sustancias o una adicción como tal, sino además que esto puede estar asociado con algún otro padecimiento mental, por ejemplo, una depresión, una psicosis, una esquizofrenia, o bien que ya existían algunos de esos tipos de dificultades, pero que no fueron detectados y que se vinculó la persona con un uso de sustancias y entonces ya tenemos dos problemas severos que hay que atender, tanto el trastorno previo o posterior al uso de sustancias, más el uso de sustancias y ambos son importantes porque están deteriorando justamente la salud física y la salud mental de la persona cada vez, más mientras no se atienda. Y eso es importante para poder entender, entonces, estas dos cosas se tienen que atender. Lo comento porque hay modelos de atención, o antiguamente se trabajaba también mucho, donde decían es que tiene un problema de drogas o alcohol o tabaco, solo se quería atender el tabaco, pero no se veían cuáles eran las otras, no solo los motivantes, sino si había algo en la personalidad de esta persona que estuviese vinculado con el uso, por ejemplo, una persona con un trastorno de ansiedad, pues va a atender mucho a tener, las personas que dicen, estoy muy nerviosa, muy nerviosa, muy inquieta, y entonces andan como muy alterados permanentemente, y sucede que cada vez que consumen tabaco, se disminuían y están como más tranquilitos, y esta persona llega a consulta porque consume una o dos cajetillas al día. Entonces, esta persona que consume... Bastante malo, por cierto. Sí, ¿no? Una o dos cajetillas por día. Ok. Dice, es que eso me hace sentir bien, deja el tabaco y vuelven los síntomas. No es que hayan desaparecido con el consumo de tabaco, simplemente que la sustancia se acopló a la necesidad, uno, cerebral y dos, emocional que va a tener la persona, y eso va a permitir que se asocie con una sensación la sustancia con un bienestar. Y eso es lo que va a hacer que se complique más la situación, porque entonces la persona va a tener en su percepción la idea de que la sustancia le hace bien, que es como si fuera su medicina, y así lo dicen. Sin embargo, no es que sea su medicina, simplemente que la sustancia está interactuando en su sistema, generando esta sensación placentera, temporal, momentánea y pequeñita, y por eso cada vez necesita más y mayor cantidad de tabaco. Y como lo acabas de comentar, esta persona, aparte del tabaco, entonces va a generar ahora otras patologías físicas, EPOC, sistema pulmonar, todo esto. Entonces ya tenemos tres. Tras del supuesto efecto benéfico. Exactamente. Entonces ya va a tener tres. Y lo mismo pasa con el alcohol, con la cocaína y con otro tipo de sustancias. ¿Qué es lo que sucede, Ricardo, cuando platicábamos fuera del aire? Que de alguna forma, pues, la patología dual son dos trastornos, pero cuando, en el caso de las adicciones, se van más al tratamiento de las drogas. Ajá. Y de ahí, ese podría ser psicológico, lo que se deja a un lado. ¿Alguno de los dos queda fuera? ¿Por qué queda fuera? Porque hay un mal diagnóstico. Muchas veces, en el caso, como cualquier enfermedad, hay que hacer primero una valoración clínica y una valoración diagnóstica lo más adecuadamente posible, vinculando los elementos de su historia clínica, su historia laboral, historia de vida, historia familiar. ¿Cuáles son esas características o antecedentes que ha tenido en relación a su vida cotidiana y a su proceso de salud de enfermedad? Para poder, entonces, entender que este comportamiento no es común en esta persona y que, entonces, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Eso es importante y muchas veces dejamos de lado eso y algunos profesionales de la salud diagnostican o muchas veces se van por lo que comenta solamente el que los envía. Por ejemplo, durante mucho tiempo llegaban chiquillos acompañados con sus papás y decían, es que lo traigo porque la maestra dice que mi hijo es hiperactivo. Y entonces, a veces, con un mal diagnóstico, médicos, por ejemplo, que pueden no tener experiencia, pero que pueden medicar, le otorgaban un medicamento para el déficit de atención, para la hiperactividad, perdón. Cuando quizá no era hiperactividad, quizá el niño estaba deprimido. Y en la depresión muchas veces hay manifestaciones de ansiedad o de angustia que parecen hiperactividad. Hay problemas de atención cuando está deprimido. Entonces, había un mal diagnóstico y se iban solamente por lo que el familiar o la maestra dice. Entonces, ese es un ejemplo de malos procedimientos en las prácticas clínicas con un mal diagnóstico, por ejemplo. Ricardo, vamos a hacer nuestra primera pausa de este programa. No le cambies, seguimos en Voces Masculinidades con este tema tan interesante que es patología dual y drogas. No le cambies, regresamos. Regresamos a Voces Masculinidades con el tema patología dual y adicciones. Queremos que participe con nosotros. Síganos en las redes sociales. En Facebook nos conoce o nos encuentra como Voces y en Twitter como arroba voz guión bajo es. Para que esté en contacto con nosotros, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Y por supuesto que seguimos platicando con el psicólogo Ricardo Larias. Ricardo, ya hablamos de la parte conceptual de qué es lo que es una patología dual. En los avances de la curación de una patología dual, hablamos que de repente, bueno, se descuida una parte. Sí. La existencia de los avances de la curación de estas patologías duales, ¿cuáles son? Mira, justamente en la actualidad se está trabajando mucho sobre patologías duales en Europa, por ejemplo, en España, Alemania, Noruega. O sea, estos países ya tienen muy claro estos conceptos que hay que abordar. En el caso de adicciones, por ejemplo, que hay que abordar muy bien las concomitantes. Porque de lo contrario, muchas veces se da vueltas nada más en una sola situación y no se llega a la resolución o un adecuado tratamiento. En México, aunque también lo hemos tratado, bueno, en Estados Unidos también se trabaja mucho esta parte, si hay avances, el Instituto Nacional de Psiquiatría, los propios centros de integración, la Secretaría de Salud, tienen ya cierta claridad, al menos no hay claridad más bien, sobre un adecuado diagnóstico para poder establecer el tratamiento más adecuado para una persona que tiene algún tipo de trastorno y que sabemos que no vienen solitos, van acompañados por otras características. Porque, en efecto, el no tratar adecuadamente o a tiempo una patología va a generar otra situación que va dejando. Por ejemplo, voy a dar un mal ejemplo, pero es como cuando tienes un auto y tiene un sonidito y lo dejas correr, después va a tener, cuando lo llevas al mecánico, dice, tiene esto, pero además si le hubiera traído tiempo, no se le hubiera desarrollado, no se le hubiera desarrollado toda esta pieza. Se cambia el tornillo y no toda la pieza. Y no toda la pieza. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, comienzan a aparecer dos situaciones. Por ejemplo, una persona que tiene déficit de atención con o sin hiperactividad, vamos a ver que tiene hiperactividad, va a tener, problemas de impulsividad, va a tener dificultades en la memorización, en problemas de aprendizaje, va a ser inquieto, va a decir que es un chavito rebelde. Y de repente decía, es que rebelde con castigo se le va a quitar, con los golpes, como luego sucedía. Entonces, el hecho de golpearlo va a generar aparte en él, a la larga, otro tipo de manifestaciones vinculadas con el desarrollo, porque va a aprender que hay que golpear. Entonces, ya a la hora vamos a tener no solo un chico con hiperactividad y problemas de aprendizaje, sino también con problemas de percepción, autoestima, un mal adecuado control de los impulsos. Y entonces va a generar esas golpizas. Pero aparte, este puede probar algún tipo de sustancia y con eso aparentemente va a estar relativamente relajado. Pero ¿por qué probar las sustancias? Porque es impulsivo. No piensa las cosas adecuadamente antes de actuarlas. Y entonces ya tenemos tres problemas muy grandes por no haber sido atendidos o diagnosticados a tiempo. O haber hecho un mal diagnóstico también. Ok. ¿Cuál sería la forma idónea de poder identificar una patología dual? Bueno, uno dependía. Bueno, aquí vamos a valorar de acuerdo a la edad. Hay procesos de desarrollo. Y voy a referirme a tres. En la infancia, la juventud, la adolescencia, adultez o adulto mayor, cinco más o menos en promedio. Cada una de estas etapas de vida tenemos a nivel general ciertas manifestaciones de comportamientos psicológicas, de movimientos sociales, laborales específicas. Entonces, a nivel global, digamos, los tenemos identificados. Pero cuando algo en estas etapas de desarrollo no llega a coincidir con su comportamiento habitual que vemos en casa, que vemos en la escuela o en alguno de los hábitos donde desarrolla, hay que poner atención porque algo puede estar ocurriendo. Un chico que de repente, no sé, hacía su tera y de repente no quiere hacer la tarea, se empieza a poner rebelde. Algo está sucediendo. Todavía no es patológico, pero hay que atender esa parte. Algo está sucediendo. ¿Por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué motivo no quiere ir a la escuela? Son las preguntas. No es que sea flojo, nada más. No es que sea rebelde o solamente haga berrinche. Algo está ocurriendo ahí que no está funcionando o no se está adaptando, por ejemplo, al proceso escolar. O sea, una persona que va a salir de la universidad o va a salir de la universidad y de repente comienza a tener comportamientos extraños en términos de mayor impulsividad o de repente ya está muy acostadito en cama, no quiere salir, no quiere convivir. Algo está ocurriendo porque no sería un comportamiento normal dentro de la escala de comportamientos habituales, de socialización, etc. O conforme él ha desarrollado su vida todo el tiempo. Claro, ¿no? Y alguno dice, es que siempre ha sido así toda su vida. Ah, caray, algo está pasando también. Hay que revisar eso, sobre todo para descartar. Yo siempre digo, no es para confirmar, yo siempre digo es para descartar alguna situación y si se confirma, pues hay que atenderlo. Entonces, alguna condición extraña, ajena a su vida cotidiana, hay que atenderlo, hay que revisarlo. Y un especialista, si es físico, pues algún médico que consideremos que puede. Si es físico-mental, pues algún psiquiatra. Ok. Si es psicológico, bueno, los encargados como los psicólogos de salud mental. Vamos a nuestra segunda pausa, Ricardo, de este programa Voces, Masculinidades. No le cambie, regresamos con este tema muy interesante. Regresamos a este programa Voces, Masculinidades para nuestro último bloque. Ricardo, se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí. Como cada programa, digo, todos los temas son interesantes, pero quiero que compartas tus datos, las redes sociales del Centro de Integración Juvenil aquí en Morelos. ¿Nos puedes compartir teléfonos, redes sociales? Claro que sí, estamos en Cuernavaca. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro teléfono es el 317-1777. Nuestro correo electrónico es C-I-J-Cuernavaca, arroba C-I-J.gob.mx. O el mío directamente también que es Ricardo.labias, arroba C-I-J.gob.mx. Yo reviso tus dos correos, yo los contesto. Ok. Y ahí atendemos problemas de adicciones y estos trastornos concomitantes en prevención y tratamiento. Ok, perfecto. Y yo les comparto el teléfono de la oficina de producción que es el 243-6200, la extensión 188 y 184, para que también tienen alguna duda, pues nos comunique su sugerencia, su duda o el problema que tiene y lo podemos canalizar contigo directamente, ¿no? Ok, Ricardo, hace rato, pues bueno, se mencionaba que era algo psiquiátrico y algo psicológico que podría ser la patología dual. Sí. ¿Qué se atiende primero? Es una buena pregunta, es muy interesante. Bueno, yo diría, hay que atender los dos. Ok. Pero dependiendo del diagnóstico. Ahora, dependiendo también cuál sea la dificultad que presente, que mayor riesgo en el momento inmediato, cuando los llevan a tratamiento o acude a tratamiento, es el que le está presentando mayor dificultad. Y en ese orden de prioridades es como lo vamos a realizar. Por ejemplo, una persona que comienza a tener un problema severo de consumo de alcohol. Ok. Pues hay que atender el consumo de alcohol y porque quizás está en riesgo su sistema laboral o riesgo de pérdida o de empleo, divorcio, separación o ya tuvo accidentes automovilísticos severos. Bueno, hay que atender esta parte del consumo de alcohol, pero paralelamente hay que hacer el diagnóstico para saber qué lo está motivando a establecer un nivel de vida de alto riesgo. De alto riesgo, no solo para su salud física, sino también para la salud mental o su salud laboral. Eso es importante para poder atender. Entonces, digamos, si fuera esto así, tendríamos que ver si primero pasa con el médico, con el psiquiatra, hacemos la valoración clínica psicológica y entonces se va a determinar qué urge más. La mayor urgencia es la que se tiene que atender de manera inicial, pero de manera inmediata hay que atender la segunda parte, porque de lo contrario disminuye su consumo de alcohol y es un éxito, pero su comportamiento sigue errático, sigue estando con dificultades para la incorporación a la área social laboral. Entonces, algo está ocurriendo acá que ya no tiene que ver necesariamente con la parte de la adicción, sino tiene que ver con algo más. El trastorno mental quizás esté deprimido o quizás tenga un síndrome metabólico que no se ha detectado. Eso es importante. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos donde chicos que dicen, llegan los familiares, consumen marihuana. La marihuana tiene un cierto tipo de efectos, es una minorante del funcionamiento del sistema nervioso, pero llegan con casos de esquizofrenia, o sea, un trastorno mental severo donde hay alucinaciones, voces, sentimientos de persecución, despersonalización. Que no es producido por la droga. Y no es producido por la droga, no producido por la droga en lo aparente, porque quizás tienen seis meses de consumo, o un año y seis meses, híjole, tengo pacientes que tienen diez años y no están así. Ok. No, quizás ya existía la predisposición a ese trastorno y lo que hace la sustancia es acortar los tiempos de aparición. Entonces, dicen, es que está así porque tiene esto. Y cuando hacemos la valoración clínica sucede que no solo consume marihuana, sino que está consumiendo cocaína o que consumió té de campanilla. O sea, famosísimos cocteles. Entonces, algo sucedió y puede ser una esquizofrenia residual o temporal, nada más ahí, se le quita algún tratamiento rápido. O quizás ya tenga una personalidad, un trastorno, ahora sí, esta patología dual, y hay que atender las dos porque de lo contrario se agravan. Y lo que hemos notado aquí es que se necesita mucho, por ejemplo, que su red social de verdad funcione. No solo en la red social, sino en la red familiar, porque una persona puede tener el mejor tratamiento completo, psicológico, médico, psiquiátrico, iniciación público-privada, pero si la red familiar no le da un seguimiento adecuado, y ahí sí compromete mucho a la familia, no sale porque no va a tomar el medicamento a tiempo. Te comentaba fuera de la área, muchos dicen, doctor, me siento bien, me voy a dejar de tomar el medicamento. No, no, porque tú te sientes bien porque estás tomando el medicamento y vienes al tratamiento psicológico. Y no lo pueden dejar de golpe, ¿no? Que luego muchas veces se sienten tan bien que lo dejan. Claro, y regresa, regresa más a las dos semanas. Y otra vez es volver a continuar, a empezar porque es parte de la persona, por eso el familiar tiene que estar permanentemente, sobre todo porque este tipo de pacientes o de personas con trastorno dual, muchas veces no se responsabilizan adecuadamente de sus propios tratamientos. De ser tan, no tienen adherencia terapéutica, son situaciones que se complican. Ricardo, en Morelos estamos preparados, bueno, están los psicólogos, psiquiatras, ¿están preparados la gente que ataca lo que es la patología dual? ¿Está realmente preparada? ¿El Estado está preparado para atacar estos problemas? Es interesante la pregunta. Dentro del gremio profesional clínico, yo diría que no todos, más bien las personas que estamos en la cuestión clínica, médicos, psiquiatras o psicólogos o terapeutas en global, tienen la preparación adecuada para atender estas dos patologías. Porque muchas veces, por la formación clínica o la desinformación también que se pueda tener, solo le dan prioridad a uno de los trastornos, o bien por su esquema clínico, no consideran que las personas tengan patologías y lo dejan a un lado. Y entonces, lejos de ayudar, la verdad, entorpecen y se puede agravar el proceso también y pueden considerar que es parte del funcionamiento. Yo diría que sí hay muchos profesionistas que sí se dedican y que están además vinculados en interacción con otros profesionistas. Por ejemplo, en el caso de adicciones, ya como una adicción como tal, si como psicólogo lo pretendo atender solamente con psicología, estoy en un error. Yo necesito el apoyo de un médico que sepa de adicciones o un psiquiatra que sepa de adicciones porque debe formarse un equipo interdisciplinario o multidisciplinario para la atención. Y eso es importante porque yo no lo voy a medicar. Yo lo voy a atender en este comportamiento errático en razón a las drogas, pero el médico o el psiquiatra es el que va a otorgar un antagonista para aminorar los síntomas a su medicamento específico. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que se acerquen al Centro de Integración Juvenil, si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Y pues bueno, agradecerte nuevamente, Ricardo. Y a ustedes que nos vieron y nos siguieron a través del canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un tema muy interesante, pero bueno, queda abierta la invitación para otro programa. Muchas gracias, Osvaldo. Yo soy Osvaldo González y me dio gusto estar con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Voces, Masculinidades. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!